Orgullosos de quién son, pintando de color, valentía y autenticidad. La diversidad, todo lo que podemos encontrar, experimentar. Cuando encontré la lucha LGBTI, logré encontrarme a mí mismo. Zona D presenta a todo color, de leones y mariposas. Creo firmemente que el amor es la única verdad. Demuéstralo que eres sin temor a nada. Sábados, 22.30 horas. Sábados, 22.30 horas.